Bonjour tout le monde, je m'appelle Francisco et bienvenue dans un nouvel video. Hola a todo el mundo, mi nombre es Francisco y bienvenido a un nuevo video. Este es el décimo video de una serie de videos llamado Clases de Francés Básico que va dirigido a todas las personas que quieren aprender este idioma mediante mis videos. Así que atención, si es la primera vez que ves uno de esta serie, te aconsejo volver al principio. Los encontrarás en mi canal para que así exista una sucesión. Te recuerdo, estas clases de francés son nivel básico, pero quiero pensar que te servirá al momento de tú tener las bases en este idioma y es verdad que después dependerá de ti checar el vocabulario y todo lo demás. Pero antes de comenzar me gustaría decirles que este será, o por lo menos tengo planeado que este sea el último video de clases de francés básico porque se supone que iban a ser 10 videos, así que tal vez después haga uno que otro, pero todavía no estoy seguro. Tal vez sean temas como que en general, no una sucesión de videos, pero veremos más adelante. Así que muchas gracias por llegar hasta aquí y si has aprendido con mis videos, estoy mucho más que contento. Gracias. El día de hoy hablaremos del verbo ale. El verbo ale se traduce al español como ir. Y es verdad que es un verbo que termina en er, pero atención, puede terminar con esto, pero es un verbo irregular. Recordemos que los verbos irregulares se conjugan y cambian de escritura en relación al pronombre personal. Checamos la conjugación y después pasamos al diálogo. Yo voy, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, il va, il va, el va, el va, ella va, nous allons, nous allons, nosotros vamos, vous allez, vous allez, ustedes van. Ils vont, ils vont, ils vont, ellos van, elles vont, elles vont, ellas van. Entonces, para ver cómo se utiliza, tenemos dos maneras. Pero primero, checaremos el diálogo que prépare. Coucou Océan, ¿cómo tú vas? Je vais bien, merci. Et toi? Je vais bien aussi. Tu vas où? Je vais au supermarché. Et toi? Moi, je vais au centre-ville. Entonces, dividimos este diálogo. Primero, tenemos lo que es para preguntar cómo está alguien. Aquí es verdad que en español utilizamos el verbo estar. Pues en francés utilizamos el verbo ir. Por ejemplo, cómo tú vas, cómo ella va, cómo ustedes van. Para preguntar cómo está ella, cómo estás tú, cómo están ustedes. Funciona de esta manera. Checamos el diálogo donde utilizamos esto. Cómo tú vas significa cómo estás tú. También podemos utilizar el simple sava. Recuerden, puede ser sava o cómo tú vas. Cuando en este caso lo que es la pregunta es muy formal, puede ser cómo está usted. Cómo está usted. Cómo está usted. Es verdad que tenemos que adaptarnos a la persona a la que estamos hablando. Je vais bien. Merci. Aquí significa, como la pregunta es directa, respondemos yo estoy bien. Gracias. Je vais bien. Merci. Et toi? Et toi significa, y tú? Je vais bien aussi. Yo estoy bien también. O si se traduce como también. Je vais bien aussi. Hasta acá tenemos lo que es el verbo aller conjugado para el pronombre que corresponde, pero ojo, lo tenemos para preguntar cómo estás o cómo está alguien. Pasamos a su segundo uso dentro del idioma. Es verdad que hay más, pero por el momento solamente nos enfocamos a estos dos. La pregunta. Tu vas où? Tu vas où? Donde vas tu? También puede ser où tu vas? Où tu vas? Este où significa donde? Y puede ir al principio o al final de la frase. No pasa nada. Où tu vas? Tu vas où? Y la persona responde, je vais au supermarché. Et toi? Je vais al supermercado. Et tu? Moi, je vais au centre-ville. Este moi al principio se utiliza como para especificar un poquito más que es yo. Ok? Moi, je vais au centre-ville. Yo voy al centro de la ciudad. Entonces, aquí pasamos al segundo uso del verbo aller. Hay que poner atención porque tendremos que ver un poquito el español, cómo se estructura y cómo se traduce esto al francés. Entonces, la traducción al español, digamos que decimos yo voy al cine. Yo voy al cine. Para traducir esta frase sería de la siguiente manera. Sería je vais au cinema. Si te das cuenta, yo voy, je vais, al, se traduce como o. Y cine se traduce como cinema. Entonces, sería je vais au cinema. Yo voy al cine. ¿Por qué ponemos al? Porque cinema es masculino en francés. Como en español decimos el cine, en francés también decimos le cinema. Entonces, es verdad que nosotros no podemos decir en español yo voy a el cine. Ese a él se junta y se transforma en al. En francés pasa de la misma manera. Ese a le se transforma en au. Yo voy au cinema. Yo voy al cine. ¿Por qué? Porque cinema es masculino. Vamos a conocer les lieux en francés. Los lugares en francés. Tenemos le supermarché, que es el supermercado. Y si lo quiero utilizar en una frase, como si alguien me pregunta, ¿Tu vas a où? Yo puedo responder, je vais au supermarché. Se sigue utilizando au porque es le supermarché, el supermercado. En ese caso, si fuese el mercado solamente, eliminamos super y queda le marché, el mercado. Entonces, si yo quiero poner como ejemplo, nosotros vamos al mercado, sería nous allons au marché. Y la pregunta sería, vous allez où? Ustedes van donde? Nous allons au supermarché. Ahora vamos con un restaurant. Un restaurant es restaurante. Y en francés decimos le restaurant. Entonces, sería el restaurante. Y si yo quiero decir, ella va al restaurante, tomando en cuenta que es masculino, pasaría a au. Entonces, elle va au restaurant. Ella va al restaurante. Elle va au restaurant. Y la pregunta sería, elle va où? Elle va au restaurant. Ahora vamos con le musée. El museo. Ellos van al museo, sería, ils vont au museo. Ils vont au museo. Où ils vont? Donde van ellos? Ils vont au museo. Vamos con par. Para preguntar entonces, tu vas où? Donde vas? Je vais au par. Yo voy al parque. Je vais au par. Le théâtre. Entonces, para preguntar, il va où? Donde va él? Il va au théâtre. Él va al teatro. Il va au théâtre. Y todos los lugares que acabamos de ver son masculinos. Ahora vamos para los lugares femeninos. Como en español decimos, yo voy a la panaderia, en francés funciona de la misma manera. Para decir la panaderia, se dice la boulangerie. La boulangerie. Para decir, yo voy a la panaderia, alguien me pregunta, tu vas où? Yo respondo, je vais a la boulangerie. Je vais a la boulangerie. Siempre que el lugar sea femenino, vamos a utilizar a la. Je vais a la boulangerie. Al correo. Entonces, para decir, elle va où? Donde va ella? La respuesta sería, elle va à la poste. La poste, el correo. Elle va à la poste. Es verdad que en francés, el correo es la correo, es femenino. Elle va à la poste. Farmacia, la pharmacie. Vous allez où? Ustedes van donde? Nous allons à la pharmacie. Nous allons à la pharmacie. Nosotros vamos a la farmacia. La gare, estación. La gare, para decir, elle va où? Elle va à la gare. Elle va à la gare. Y aquí tenemos una excepción, como en francés siempre aplica, para todos los lugares que empiecen por H muda o por vocal, se tiene que poner a y l'apostrofe. Para masculino era o. Por ejemplo, je vais au supermarché. Para femenino es à la. Entonces, je vais à la pharmacie. Y para lo que es masculino, femenino, pero empiece por vocal o también por H muda, en este caso, se elimina la a y se pone un apostrofe. Por ejemplo, cuando decimos l'université, la universidad, quedaría de la siguiente manera para decir yo voy a l'universidad. Sería, je vais à l'université. Je vais à l'université. En este caso, se pone a el apostrofe porque es la universidad y empieza por vocal. Je vais à l'université. Ahora, seguimos con otro ejemplo que sería l'hôpital. L'hôpital, en este caso, empieza por H muda. Funciona de la misma manera. Tú vas a l'hôpital. Sería, tu vas a l'hôpital. Tu vas a l'hôpital. Un ejemplo más. La iglesia. Tu vas a où? Dónde vas tú? Je vais à l'église. Yo voy a la iglesia. Je vais à l'église. Y funciona exactamente igual para todos los lugares. Así que, atención. Esto funciona para lugares que son neutros en la ciudad. Como un cine, un restaurante, un centro de la ciudad. Como habíamos visto, que es le centre-ville. Estas son las preposiciones que se utilizan cuando los lugares son singulares. Cuando los lugares son plurales, por ejemplo, para decir Yo voy a los restaurantes, sería Je vais au restaurant. Je vais au restaurant. Se pronuncia exactamente igual. Solamente se agrega una X. Je vais au restaurant. Y también se agrega una S al final, restaurante, porque ahora tienen que ser restaurantes. Como en español, se dice Yo voy a los restaurantes. Ese a los se transforma a O. Je vais au restaurant. En total, contamos cuatro preposiciones de lugares. Checamos lo que es O, para singular, masculino. Je vais au cinema. Yo voy al cine. Checamos lo que es A LA, para singular, femenino. Je vais a la boulangerie. Yo voy a la panadería. La tercera sería cuando es masculino o femenino, singular, pero empieza por vocal. O H muda. En este caso, hospital. Je vais al hospital. Yo voy al hospital. Y para terminar, los plurales. Por ejemplo, Je voy a los restaurantes. Je vais au restaurant. Je vais au restaurant. Y creo que sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias en acompañarme en esta serie de videos para aprender francés, en verdad. Significa mucho para mí. Estoy muy contento de haber terminado. Al principio pensé que no iba a ser posible, pero después dije, ok, si fue posible. Y ya junté los 10 videos. Espero que estén publicados antes de que termine este año. Si es así, seré muy contento. Y si crees que los videos te ayudaron, no dudes en comentármelo. La verdad significa mucho para mí estos comentarios porque me motivan a seguir con estos proyectos. Me siento contento en poder dar un granito de arena a todo ese proyecto de aprender francés. Todo lo que es este idioma que en verdad me gusta mucho. Y me ha dado muchas cosas. Así que muchísimas gracias por todo esto. Nos vemos hasta la próxima. Y chau, chau.